Continuamos en este cuarto foro internacional CERMAS STEM, seguimos y esperamos que hayan tenido una interacción placentera en esta hora de receso y que hayan podido interactuar con estos avatars por todo el terreno y por todo este territorio CERMAS STEM de nuestra Medellín futuro. Yanni. Hombre, sí, sí, tuvimos tiempo de conocer gente que no teníamos, digamos, referenciada. Y digamos que con base en la plataforma hemos tenido, digamos, esa posibilidad. Hoy en día, Juan Pablo, es más factible ese contacto, ¿no es cierto? Así sea a distancia, así sea de manera remota. No obstante, para los temas académicos y educativos creo que es una gran herramienta para poder compartir experiencias y sobre todo para mantener esos contactos en el tiempo y como ha pasado muchas veces, hacerlo realidad de manera presencial. Claro, yo creo que lo hablamos en la jornada de la mañana, la necesidad de interactuar, la necesidad de estar conociendo otras realidades, otras formas de pensar. Yo creo que estas plataformas nos lo han permitido. Igualmente, como lo mencionaba la secretaria y también la ministra Cramer, las redes de maestros y la importancia que juegan las redes de maestros en las construcciones colectivas. Así es. Y en Latinoamérica son muy fuertes, de hecho, o somos muy fuertes. Nosotros hacemos parte de la red latinoamericana de STEM, por ejemplo. Tenemos otra red, a propósito, un saludo para el manifiesto STEM de nuestro querido amigo Marcelo Kaplan. Y hay infinidad de la red de maestros nuestra acá, la local, la red de CERMAS STEM. Tenemos ya alrededor de casi 60 maestros. Entonces, bueno, no, es interesante seguir abriendo caminos y seguir justamente articulando esas redes. Y hablando justamente de esa articulación de esas redes, vamos a nuestra próxima invitada. Pertenece a otra de esas grandes redes de las cuales hacemos parte, y es la red de la OEA RIEF. Una red que justamente habla de ese trabajo de los docentes y resaltar el papel de los docentes justamente en estas construcciones colectivas. Laura Mesa Altamirano es licenciada en educación preescolar por la Universidad de Costa Rica. Es máster en psicopedagogía por la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado como asesora de dirección de recursos tecnológicos en educación del Ministerio de Educación. También ha asesorado nacionalmente, la asesora nacional de capacitación y desarrollo del Instituto de Desarrollo Profesional del Instituto de Educación, justamente de Costa Rica. Y posee una amplia experiencia en el diseño instruccional de cursos virtuales. ¿Cierto? Y, importantísimo, que es lo que mencionábamos, Gianni, miembra actual de la OEA RIEF. Que también hacemos parte de esa red, como Ciudad del Aprendizaje. Entre otras tantas redes que pertenecemos y que queremos que ustedes se nos sumen y fortalezcan conjuntamente con nosotros todo ese trabajo y, sobre todo, en especial, en aras de este foro, dentro del enfoque Ser Más Sistema. La profesora Laura nos va a presentar una propuesta, nos va a socializar. El tema que ha venido trabajando desde hace un rato es Promoviendo el Cambio, Aprendo y Modelo. Qué interesante eso, sobre todo teniendo en cuenta, digamos, la formación que ella tiene y lo que hace como desarrolladora de contenidos, ¿cierto?, como diseñadora instruccional, que es bien importante. Así que, profesora, un gusto saludarla. Bienvenida a Medellín. Así sea de manera virtual. Y la queremos escuchar. La quieren escuchar no solo aquí en Medellín, sino en el resto del mundo donde tenemos conexiones en este momento. Bienvenida, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo y Yanni. Muchas gracias por su presentación. Igual, gracias a todas las personas que están conectadas en este foro, tanto a nivel latinoamericano como en otros continentes. Primeramente, agradecer a la alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Educación por la invitación a este importante foro. Con solo el nombre de esta actividad, Ser STEM, se nos invita a reflexionar desde el inicio en lo que es el ser. Esa palabra que engloba bastantes significados, pero en este caso me gustaría enfocarlo en el sentido de trascendencia, que va más allá, que se supera a sí mismo. Y una vez superado, se logra esa trascendencia hacia las áreas disciplinares y, por supuesto, hacia STEM, hacia ese desarrollo y empoderamiento cognitivo que queremos que fluya en nuestros sistemas educativos en la región. La presentación de hoy va a tener cuatro puntos principales. Voy a empezar con la situación actual en Costa Rica, propuestas activas del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica y el Instituto de Desarrollo Profesional. Además, enfocarnos en lo que es STEM desde el primer infancia, que es el proyecto que llevamos con la RIA, como vea, y los desafíos que enfrentamos. La situación actual en Costa Rica ha cambiado por toda esta nueva normalidad que tenemos a nivel mundial. Quisiera contarles un poco las estrategias propuestas desde el Ministerio de Educación Pública para guiar el proceso educativo a distancia, de manera que tanto los docentes como los estudiantes cuenten con herramientas para poder llevar a cabo esa transición de un modelo presencial a un modelo a distancia, a un modelo no presencial o de acceso remoto. En todo el país tenemos alrededor de un millón doscientos mil estudiantes y alrededor de asesoramiento docentes en todas las áreas, desde primera infancia hasta la educación diversificada. Los cambios han sido necesarios en todo este año y se nos han presentado muchos retos que con gran responsabilidad el Ministerio y todo su personal han estado enfrentando día a día, brindando soluciones para que el proceso educativo no se detenga. se venía trabajando normal hasta marzo de este año donde se vino toda la situación de la pandemia. A partir de ese momento tuvimos como Ministerio buscar estrategias para que este ciclo lectivo 2020 se viera lo menos perjudicado posible, ya que todas las instituciones educativas fueron cerrando conforme iba avanzando la pandemia. Lo primero que se hizo fue la creación de un documento con orientaciones para el apoyo del proceso educativo a distancia que ha sido implementado en diferentes etapas, desde la informativa hasta la gestión de los procesos de capacitación y autocapacitación, así como el acceso directo de los estudiantes a la plataforma digital del Office 365. Además, la planificación de distintos escenarios para que los docentes realicen esa gestión virtual sincrónica de clases virtuales con los estudiantes o entregas de material a distancia, siguiendo criterios de contexto, necesidad y características de cada centro educativo en todo el país. Se creó una trayectoria formativa en el uso de herramientas digitales. Desde siempre se ha contado con la herramienta del Office 365, que los docentes han tenido acceso, tienen su correo, y principalmente en el uso de la herramienta Teams, pero no se había utilizado hasta este momento porque no había habido la necesidad, no se había creado esa necesidad. Entonces, primeramente lo que hicimos fue capacitar a los docentes en esos tres diferentes cursos de autoformación. que fue el Office 365, cómo utilizar Teams y cómo crear clases virtuales a través de la herramienta Teams y además cómo ellos podían utilizar las guías de trabajo autónomo a través de Teams, cómo podían mediarlas con los estudiantes. Estas guías se entregan en forma impresa a los estudiantes que no tienen acceso a la que es la parte virtual y a otros se les manda también en forma digital. Como parte de las estrategias de mediación pedagógica, se puso a disposición de toda la comunidad educativa la estrategia Aprendo en Casa, la cual se fundamenta en las disposiciones de la política educativa y la política curricular vigentes del Ministerio, dando relevancia y pertenencia al uso de recursos tecnológicos, así como la generación de acciones específicas y contextualizadas para la estrategia a distancia. Entonces aquí vemos que desde el inicio estamos apostando a lo que es la tecnología, a ese empoderamiento tecnológico tanto de los docentes como de los estudiantes que venían trabajando de manera presencial únicamente. Algunos sí han implementado esa parte virtual, pero no en forma generalizada en todo el país. Para implementar esta estrategia Aprendo en Casa se tuvo que tomar en cuenta diferentes escenarios, las diferentes realidades que viven los estudiantes a lo largo del territorio. Y bueno, el primero es los estudiantes que cuentan con acceso a internet y que tienen un dispositivo para poder trabajar, para poder asistir a clases virtuales, para poder realizar trabajos y tienen muy buena conectividad y no van a tener problema. El segundo escenario que tomamos en cuenta son los que cuentan con dispositivo, pero con un acceso intermedio reducido. Entonces, para esos estudiantes esa realidad es diferente. Algunas veces se pueden conectar u otras veces no. Entonces, las veces que ellos se pueden conectar, ellos tienen que descargar el material y realizarlo en forma sincrónica para luego poder mandarlo por correo o asistir a las clases de Teams que programan los docentes. También tenemos los estudiantes que cuentan con dispositivo pero sin conectividad. Al igual que los otros escenarios se promueven un aprendizaje autónomo para la construcción de este conocimiento. Estos estudiantes podrán utilizar recursos impresos y digitales variados de acuerdo a su realidad, a su contexto. Y finalmente, tenemos los estudiantes que no poseen ni los dispositivos tecnológicos como tabletas, computadoras o ni teléfono y tampoco tienen conectividad con internet. Estos estudiantes entonces van a trabajar directamente con las guías de aprendizaje autónomo en forma impresa. Este es el trabajo que hemos venido realizando desde marzo de este año. Veamos aquí, les quiero compartir que la estrategia Aprenda en Casa ofrece recursos, se ha venido ofreciendo recursos desde las clases a través de Teams. También se han se han trabajado alianzas con canales en el país para poner para tener programas donde se puedan los estudiantes puedan obtener ese conocimiento. Programas Esteban, por ejemplo, ese es un programa para secundaria. Además, las guías de trabajo autónomo, todas estas guías están en un sitio web que se hizo especialmente para esto donde tenemos las guías desde preescolar hasta educación diversificada pasando así por todos los niveles y todas las materias. También contamos con la alianza con la Universidad Estatal a Distancia de un colegio nacional de educación a distancia. Aquí los estudiantes de secundaria van a poder encontrar el material dividido por nivel y por materia. Eso es muy importante. Para los más pequeños tenemos también programas. Gracias a la alianza que el Ministerio de Educación Pública realizó con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Costarricense se ha incluido el programa Plaza Sésamo como parte de las acciones que conforman la estrategia Aprendido en Casa. Este programa se viene transmitiendo desde mayo. Todos los días los niños y las niñas tienen acceso a este tipo de programas donde cuentan con actividades para que ellos puedan donde se promueve la imaginación la creatividad la flexibilidad la libertad el disfrute pleno del aprendizaje mediante actividades especialmente para los niños de primera infancia. También dentro de la estrategia Aprendo en Casa para llegar a todos los puntos del país porque bueno que Costa Rica es pequeñito tenemos zonas muy alejadas hay zonas indígenas por ejemplo donde no tienen acceso ni a internet ni a internet ni a televisión pero si pueden escuchar un programa radial entonces tomando en cuenta esa realidad es que se tomó esa iniciativa en cuenta donde las niñas y niñas que cursan en primera infancia y primaria pueden reforzar sus aprendizajes y habilidades a través de este nuevo recurso de educación de distancia que es una serie de 70 programas que funcionan como complemento al currículo nacional donde va a beneficiar de manera integral a todos los estudiantes en esta educación a distancia en esta nueva realidad que tenemos y no es solo escuchar por escuchar el programa aquí se están enfatizando temáticas y habilidades del currículo de todas las materias y tiene una funcionalidad cuáles son los aprendizajes que queremos que logren en cada programa eso se lo pueden utilizar como guía tanto los docentes como los padres de familia ese es un esfuerzo muy grande que ha hecho el ministerio de educación para poder llegar a todas las zonas del país además contamos con diferentes sitios web donde los tantos los docentes los padres de familia los estudiantes pueden ingresar para realizar diferentes actividades para completar sus tareas las fichas de aprendizaje para poder ver todos los recursos que se ofrecen están divididos tanto por por materia o por su lectivo y por especial este mes estrenamos además un programa varios programas que son de televisión que es parte de la estrategia aprendo en casa y que es aprendo en casa tv aquí les voy a dejar nada más para que veamos el video de esto esto fue estrenado el 5 de octubre y se pasa todos los días por televisión nacional en dos canales diferentes donde los estudiantes tienen acceso y son profesores los que los que dan todas las materias y los aprendemos para los asistentes voy a dejar un pedacito para que ustedes lo ven en octubre reforzamos las clases porque llega aprendo en casa hola mis amigos y jóvenes soy Milla Laura y vamos a aprender nuestras cosas en matemática ciencia y español hey kids preparen para el rapido y you learn to speak english with me each of your brain right Charlotte lecciones diarias de primaria y secundaria impartidas por más de 30 docentes yo soy la profeta y conmigo de su mirada son grandes lecciones una opción del ministerio de educación pública para mantener que hay la compra aprendizaje cada día una asignatura de tu mente que aprenderás de forma divertida con esto es importante ver crear en los docentes y en los estudiantes esa necesidad por el aprendizaje ya que por el hecho de quedarse en casa no tengo los medios para estudiar para poder complementar las guías del trabajo todo el ministerio está tratando de abarcar por todo lado y captar a los estudiantes captarles atención de ahí la importancia de la tecnología y cómo es que la estamos fomentando a través de todas estas estrategias de aprender en casa ahora vamos a pasar a lo que es la parte del Instituto de Desarrollo Profesional y los cursos virtuales principalmente el Instituto de Desarrollo Profesional es el que se encarga de lo que es la formación permanente del personal del sistema educativo costarricense somos el medio que facilita las herramientas para mejorar el desarrollo profesional el desempeño profesional de nuestros educadores promoviendo la prestación de un servicio educativo de calidad con un claro compromiso social que engrandezca a los docentes de nuestro país así que tratamos de brindar hemos tratado de brindar gran cantidad de cursos virtuales de manera sincrónica para fortalecer a los profesores en esta parte de capacitación docente y de su formación continua que eso es lo más importante que los docentes estén cada día actualizados y ellos aprendiendo para hacer modelos de ahí la importancia ¿verdad? yo aprendo para dar yo aprendo para hacer modelos para compartir no es dejarse toda esa información para sí solo sino llevarla más allá compartirla con mis colegas docentes compartirla con mis estudiantes inclusive con los padres de familia en el instituto de desarrollo profesional contamos con dos plataformas actualmente la primera y la más activa en este momento es el entorno virtual para el desarrollo profesional en esta plataforma brindamos cursos cada trimestre actualizamos la oferta formativa estos cursos son diseñados y tutorizados por los asesores nacionales del departamento de gestión de recursos este departamento cuenta con mis asesores que se dedican a esto y a otras funciones imagínense que para esto cubrir una población de 60 mil docentes es mucho trabajo pero igualmente lo hacemos con todo el amor y con la convicción de que queremos el crecimiento profesional de nuestros docentes esto bueno se hacen los cursos en forma trimestral estos son los que estamos ofreciendo en este trimestre que vamos a ver son cursos de tecnología en su mayoría y son cursos que diseñados propiamente por el departamento y tutorizados y hay otros que son diseñados pero vamos de la mano con un experto en contenido de otro departamento o otra instancia del ministerio aquí vemos que las herramientas digitales son muy importantes para ese desarrollo y ese desempeño docente es todo lo que es el office de PowerPoint Word Excel también la creación de blogs educativos con esto los docentes pueden montar su sitio web su blog y así llegarle a sus estudiantes actualmente sabemos que los estudiantes son muy tecnológicos ellos si van más de la mano de STEM que algunos docentes entonces la idea es que nuestros docentes no se queden atrás en esta formación y brindarles cursos con herramientas propias para esa actualización profesional este es nuestro sitio se tiene un gusto de visitar y para este trimestre este último trimestre del año estamos estrenando nuestro centro virtual de autoformación imagínense que cubrir 60 más de 60.200 docentes con pocos tutores no se da abasto entonces de ahí la idea de crear cursos de autoformación con eso vamos a llegar y vamos a cubrir mayor cantidad de docentes y los docentes van a llevar estos cursos en su tiempo en su horario de forma asincrónica y ellos mismos se van a poder autoboguar realizando todas las actividades ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿qué es lo que los docentes pueden esperar de nuestros cursos? en cada curso nosotros queremos que los docentes hagan transferencia a su práctica pedagógica que no sea llevar un curso por llevarlo porque estoy experto en work soy experto en la creación de blogs no sino que con las actividades en cada curso ellos pueden llevarlo a la práctica inmediatamente que vayan creando un blog para sus estudiantes con actividades para ellos entonces llevan el curso y además van a poder que realicen investigación ¿qué es lo que necesitan mis estudiantes en la parte tecnológica en las ciencias en las matemáticas? ¿qué es lo que tengo que brindarles yo a ellos? ¿cómo tengo que ser modelo para ellos? entonces los cursos los van ayudando a eso a desarrollar su pensamiento crítico que pongan solución a problemas porque cada día enfrentamos como docentes a problemas diarios que no sabemos qué es lo que quieren los estudiantes cuando estar a la vanguardia en todo eso comentarles la creatividad no solamente que ellos brinden una clase magistral no solamente que ellos manden una tarea en una guía sino que creativamente les propongan a los estudiantes nuevas formas de aprendizaje una comunicación activa en estos cursos van a poder compartir entre otros colegas a través de foros a través de wikis de trabajos compartidos y la colaboración entre pares porque una vez que yo llevo un curso y otro compañero no lo ha recibido lo que se fomenta es que si yo sé esto poderlo compartir con otros compañeros y así crear esa red de conocimiento que nos hace mucha falta para estar a la vanguardia de actualizados también el instituto de desarrollo profesional que en este año ha incursionado en lo que son los webinars con temáticas diferentes atractivas importantes para los docentes inclusive se han hecho webinarios para estudiantes y padres de familia y estos son en directo como especialistas como digo de temas muy actualizados para toda la población y además incursionamos en lo que es un programa radial este programa radial se transmite todos los lunes a través de una radiovisora con la cual se ha trabajado en alianza como ustedes pueden ver hemos tratado de abarcar todas las áreas tanto para estudiantes como docentes a nivel nacional aunque Costa Rica es un país pequeño ¿verdad? hay zonas en las que hay poco acceso o acceso restringido o que cuesta llegar entonces esta es nuestra propuesta de aprendo en casa para esta realidad actual que tenemos a nivel mundial y que la educación no se pare que la educación sea continua y más bien que sea una educación actualizada ahora vamos con el tercer punto que es STEM desde primera infancia hemos visto bueno que lo que hemos tratado de promover con los docentes de nuestro ministerio es esa actualización en las tecnologías y cursos atractivos que les facilite su labor pedagógica y eso lo hacemos con los docentes desde primera infancia como lo dijo en la presentación Juan Pablo nosotros pertenecemos a la OEA desde el año pasado empezamos con un proyecto que es el ambiente de aprendizaje basado en proyectos STEM esto ha sido un reto un reto que hemos adquirido con gran entusiasmo con grandes expectativas donde hemos tenido el el agrado el honor de formar a una docente en lo que es STEM que es nuestra docente líder entonces esta docente se ha venido capacitando en todo lo que es STEM tanto a través de la RIE a nivel personal y todo el apoyo que nosotros desde el instituto de desarrollo profesional le hemos dado entonces el proyecto de ambientes de aprendizaje en primera infancia lo estamos enfocando en lo que son estas áreas en lo que estamos incorporando el aprendizaje basado en proyectos con la importancia de brindarle a los estudiantes a estas niñas y niños pequeños la formación en proyectos que es lo que voy a hacer es la organización el paso a paso incorporando el diseño universal de aprendizaje para que la inclusión sea totalmente definida niñas y niños podemos trabajar en conjunto y lograr y realizar cosas increíbles además temas relacionados en las diferentes áreas de la disciplina STEM y además esta enseñanza vivencial a través de la filosofía Reyo y Mille todos estos cuatro elementos los hemos tratado de incorporar en el proyecto y nuestro siguiente paso es crear un curso virtual este curso virtual lo que pretende es un modelaje activo de nuestra docente activo de nuestra docente líder es la docente lo que va a realizar es un modelaje de cómo llevar un proyecto en una área de STEM con los niños el paso a paso desde el inicio el seguimiento cómo van a ir reaccionando los niños se van a grabar todas esas todas esas etapas y fases y se va a poner en un curso virtual este curso virtual va a ir de la mano con todo lo que son los programas de estudio de primera infancia con la parte curricular va a ir de la mano lo que son los proyectos y la idea es llegar con un curso virtual a nivel nacional a todas las docentes de primera infancia igual tenemos el compromiso de compartir este curso virtual a nivel de la región entonces en el momento que este curso ya esté en una etapa avanzada que ya está finalizado y haya sido aprobado de hecho que vamos a compartirlo es el compromiso que tenemos como institución como ministerio de educación compartirlo a nivel de la región para motivar incentivar a las docentes a que desde primera infancia motivar a los niños en todas esas áreas estén a que sean niños científicos creativos exploradores que no dejen de nada que sea que su curiosidad se vea aumentada en esta experiencia de primera infancia que es lo principal y algo muy importante que nosotros queremos enfocar a través de este curso son la guía de la docente a través de preguntas generadoras la docente no es la que va a darles las respuestas a los niños ella va a crear el espacio para que los niños para que ellos mismos sean los que se contestan las preguntas de ahí la importancia de la mediación de la docente y a través de este curso es lo que nosotros queremos motivar e incentivar a los docentes de primera infancia este año en la RIEP estamos trabajando con los países de Arizona Honduras y Colombia tenemos el honor de estar trabajando también con todos los colombianos y que es lo que hemos observado que los docentes de primera infancia encuentran barreras tecnológicas y de acceso que no les permite articular esas prácticas pedagógicas en los programas de formación docente relacionados con todo lo que son las áreas STEM entonces lo que queremos es a través de talleres a través de webinars potenciar esas capacidades y competencias primero en las docentes yo primero aprendo y luego modelo para que los lleven tanto a las niñas y a los niños entonces todo 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 este vamos a ver no lo vamos a ver como un problema todo este reto ¿verdad? es de poder incentivar motivar y dar ese empuje a las docentes en la parte tecnológica en que se quiten van a escuchar uy STEM eso es algo novedoso es difícil ¿qué voy a hacer? no la idea es llevarlas hacerles ese modelaje para que ellas se atrevan a llevarlo con sus estudiantes y ya para para finalizar vamos a ver cuáles son los desafíos desafíos hay muchos el trabajo en educación nunca termina se renueva constantemente y nos reta a brindar cada día mejores oportunidades a la población educativa para incorporar esos estándares de calidad que se generan cada día a nivel mundial y ahí que vamos a ver la asociación internacional de educadores en tecnología e ingeniería nos dicen que la educación es por naturaleza interdisciplinaria a primera vista la educación en tecnología e ingeniería puede parecer que es solo ciencias y matemáticas pero tenemos que ver que existen grandes conexiones con las artes y las humanidades tenemos que ver que STEM todo lo que es la parte de ciencia tecnología e ingeniería tiene que ser transversal a todas las áreas igual las áreas se ven metidas en lo que son la ciencia la tecnología las matemáticas las ingenierías todo debe ser transversal como un todo la educación no es estática la educación siempre cambia para mejorarla entonces si tenemos todas estas disciplinas tratadas de humanidad transversal va a haber un crecimiento integral en nuestros sesiones vamos a ver uno de los primeros desafíos que tenemos es con la con el con los cursos virtuales llegar a la mayor cantidad de docentes a través de la virtualidad con cursos de calidad con cursos como les digo que lleven esa transferencia a su práctica pedagógica que no sean cursos solo para sí mismos como segundo punto crear esas redes con sus otros colegas de que si yo aprendí algo comunicarlo y darlo y brindarlo a los demás que no se lo dejen para sí crear esa comunicación continua como tercer punto que es sumamente importante es fortalecer la educación de primera infancia brindando a las educadoras educadores esas herramientas para que formen niños y niñas capaces de transformar el mundo más científico más curioso más exploradores exploradores de su medio de todo su entorno y finalmente un desafío que es a nivel me imagino que de toda la región es brindar más apoyo de acceso a las tecnologías llegar a cada rincón y no limitar ni a los docentes ni a los estudiantes a tener acceso a internet acceso a una computadora o un teléfono donde ellos puedan llevar sus clases esos son los desafíos que que tenemos como país como región para mejorar nuestra calidad educativa día con ahora les quiero mostrar un video de un estudiante de primera infancia en Costa Rica bueno tenemos zonas problemáticas de difícil acceso nuestra docente líder trabaja en una institución en una zona urbano marginal donde algunos de los estudiantes que llegan son de de muy escasos recursos incluso el año pasado uno de esos asentamientos este sufrió un un incendio quemando varios de sus pequeñas casitas que son hechas con madera o como que ellos vayan encontrando pero aún así esta estudiante bueno la docente líder es ejemplar ella se comunica con sus estudiantes con sus padres día con día y los estudiantes responden y ella siempre se va enfocando a lo que es esa esa curiosidad a lo que es STEM a través de las diferentes áreas a través de las diferentes disciplinas aquí vamos a ver como un trabajo de matemática como una mamá se toma su tiempo de grabar el video de la niña y ella cómo ama hacer su trabajo y esta es una evidencia que los estudiantes les pasan a sus a sus docentes para que vean cómo el trabajo en la educación avanza es constante y no se ha detenido a pesar de que estamos en esta situación especial los dejo con el video 120 10 12 me 1 1 2 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 D Esa es la realidad, la realidad que vivimos. Una de las, como podemos ver, no todos tienen ese acceso a internet, a un dispositivo electrónico. Entonces, como docentes, debemos ser precursores de la tecnología, de las ciencias, con los recursos que tengamos para que los niños puedan avanzar, avanzar y creer que ellos puedan realizar todos sus sueños. Les agradezco mucho por la atención brindada. Aquí quedan mil datos y con mucho gusto estoy a la espera si tienen alguna pregunta. No estoy escuchando. Laura, primero agradecerte. Muchas gracias. Primero agradecerte por tus grandes aportes. Creo que compartimos grandes retos y desafíos como región. De alguna u otra manera, muchos de los temas que tocabas, creo que los compartimos. Lo hablábamos también con la ministra de Ecuador. Hay problemas similares en la red. Yo me quiero quedar con algunas de las cosas que nos comentabas y uno de los desafíos grandes a la hora de crear redes de maestros y que creo que ha sido uno de los desafíos que yo he aprendido en los años que he trabajado en educación. Y es que el desafío para que los maestros comunican lo que aprenden, no se queden solos ellos con ese saber, sino que lo compartamos. Creo que es uno de los desafíos grandes para las redes de maestros. Y dentro de, digamos, todas esas experiencias que se han presentado, porque nadie estaba preparado para esto. Nosotros en Medellín no estábamos preparados para afrontar un tema de esta magnitud. Y cuando me refiero a un tema de esta magnitud es que los estudiantes, los más de 350 mil estudiantes que tenemos en el sector público, estuvieran por fuera de sus aulas y estuvieran, digamos, en otro escenario que en este caso es el remoto. No lo estábamos, no estábamos preparados para ello. Sin embargo, creo que fue fundamental el compromiso de nuestros maestros, de nuestros directivos. Habitualmente hay algunos maestros que no utilizaban las tecnologías. No obstante, es donde aflora, digamos, esa vocación de enseñar y en ese sentido hay que hacerle un reconocimiento a nuestros maestros y darle las gracias. Porque sin ustedes, la verdad, estuviera sido mucho peor. Hoy podemos decir que pese a las dificultades, aquí en nuestra ciudad hemos sabido salir adelante. Pero no solos, no solos. Desde la institucionalidad no se puede hacer todo. Solo aportamos un pequeño granito de arena, pero ustedes, maestros y directivos, son, digamos, las piezas fundamentales en este engranaje que ha servido, entre otras cosas, para que nuestros niños todavía estén, ¿cierto? No hayan desertado como en muchas partes o como se pudiera haber esperado y que sigan, digamos, en esta nueva realidad, como nos decía nuestra secretaria esta mañana. Profesora Laura, una inquietud que nos deja alguien en el chat, y es referente al tema de la conectividad. ¿Ustedes cómo han podido sortear ese tema de la conectividad o de la falta de conectividad más bien? Sí, bueno, como ustedes pudieron ver, tenemos cuatro escenarios donde pudimos ubicar los diferentes grupos de estudiantes. Los que tenían acceso a conectividad y tenían un dispositivo, los que tenían dispositivo y poca conectividad, los que tenían dispositivo y cero conectividad, y el cuarto grupo, los que no tenían dispositivo y cero conectividad. Entonces, de acuerdo a esos grupos, se realizaron estas diferentes estrategias de aprendizaje en casa para poder llegar a toda la población, desde clases virtuales, a través de Teams, o como vos decís, los docentes son mágicos. Ellos con su propio celular han mandado mensajes, han realizado sus clases, envían videos para los estudiantes que tienen esa conectividad. Además, se han realizado programas de televisión, para los que no tienen acceso o no pueden conectarse a internet, los programas de televisión, desde primera infancia, con lo que es Plaza Sésamo, hasta videos y programas como este nuevo Aprendo en Plaza TV, para lo que es primaria y secundaria. Además, contamos con programas radiales, que igual se llevan su mediación pedagógica, son programas radiales que se enfocan en una temática a través de una historia, pero siempre con la parte educativa. Todos esos programas salen de los programas radiales en Gepso, salen desde los programas de estudio, tanto de primera infancia como de primero y segundo ciclo de primaria. Entonces, lo hemos tratado de solventar de esas diferentes maneras. Al igual, los que no tienen acceso a lo que es esta parte de tecnología, televisión o radio, están las guías de trabajo autónomo, que los docentes se encargan de imprimirlas y los estudiantes tienen que ir a la institución educativa a retirarlas. Acá en Costa Rica se implementó también, teníamos servicio de congador estudiantil para los estudiantes que así lo requerían. Ese servicio de congador estudiantil se detuvo de manera presencial, pero se decidió brindarles la bolsita con alimentos, mensualmente, me parece. Entonces, cada vez que esos chicos, chicas, iban a retirar esa bolsita con alimentos, se llevaban sus guías de trabajo. Y cuando regresaban, ya las tenían que llevar completas y los docentes revisarlas y se les da realimentación. Siempre ha habido como un trabajo en conjunto y se ha tratado de abarcar a todos esos cuatro grupos de estudiantes a nivel nacional. No sé si con eso te respondo la pregunta. A nivel de conectividad, nacionalmente, obviamente que como todo el mundo está en casa trabajando, ha bajado un poco, ¿verdad?, lo que es la velocidad, lo que es la red. Hay un programa también que se llama Hogares Conectados, que se está tratando de implementar, donde se va a proveer de conexión y computadora o algún dispositivo a familias de escasos recursos. Creo que eso es un programa que ahorita lo tenemos bajo estudio, ¿verdad?, porque hay que ver cuáles son las familias que requieren ese tipo de ayuda en el proceso. Pero se está trabajando continuamente en mejorar lo que es el acceso. Excelente, Laura. Yo creo que había otros aportes que dabas y que creo que nos identificamos mucho. y es que el trabajo en educación nunca termina. Creo que eso último con lo que terminabas, garantizar el acceso a una educación de calidad a todos nuestros niños, niñas y jóvenes, es fundamental. Creo que en esos aspectos nos identificamos como región y que continuamos trabajando día a día. Así es. Y creo que compartimos incluso parte de las mismas soluciones. Nosotros, cuando hablo de nosotros, me refiero a Medellín, por supuesto, también tuvimos estrategia, hemos tenido y tenemos estrategia, programa de radio, programa de televisión. Ahora estamos próximos a la alternancia, ¿cierto?, que es una estrategia en la cual creo que ya estamos a tiempo de hacerla, obviamente guardando pues como todas las precauciones y todos los protocolos de bioseguridad. Pero creo que coincidimos, profesora, en muchos de los temas por usted planteados respecto a cómo han sabido mitigar esta emergencia, pues que realmente, insisto, nadie la esperaba. Y ahí es fundamental otro de los puntos como para cerrar y agradecerle nuevamente a Laura su participación, cómo incentivamos desde la primera infancia. Creo que era una de las cosas bien bonitas que nos mostrabas, Laura, en tu charla. Y es cómo incentivar. Nosotros también en Medellín tenemos un programa que se llama Buen Comienzo, donde justamente buscamos incentivar desde la primera infancia y buscar, como bien lo decías, Laura, a esos próximos ingenieros, a esos próximos científicos, esas personas que por lo menos nos ayudarán a consolidar en nuestra ciudad el futuro Valle del software. Así es, Juan Pablo. Yo simplemente me queda agradecerle a la profesora su tiempo, esperarla de manera presencial aquí en la ciudad de Medellín. Esperamos que sea muy pronto, profe, y que podamos pues seguir compartiendo de manera virtual y de manera presencial. Ojalá muy pronto, insisto. Muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias. Un placer, Laura. Igualmente les quiero recordar que se atrevan a estar en la plataforma, que busquen las maneras de interactuar. Vemos que hay muchas personas conectadas en Twitch que también pueden seguir este foro internacional, ser más estén en Twitch. Pero arriesguense, conozcan y exploren un poco también esta plataforma. Quien quita que encuentren su otra mitad de avatar. Exactamente, exactamente. Ahí tienen algunas mitades de avatar. Y queremos invitarlos también muy cordialmente a la conferencia que tendremos a las 2 de la tarde con Daniel Cleffy, el Head de Google for Education para Latinoamérica. Así es, bien interesante, sobre todo porque Google ha sido uno de nuestros aliados en toda esta emergencia. Hemos formado ya algunos docentes, un grupo de docentes importante con ellos y es de agradecerles también porque obviamente es un esfuerzo que hacen y que también en esta situación no es fácil. Es doblemente complejo, pero pues nos han acompañado y seguimos en algunos proyectos muy interesantes. Así que los invitamos muy cordialmente. Ya en contados minuticos, 12 minuticos, estaremos con Daniel Cleffy, el director de Google for Education para Latinoamérica, con un tema bien interesante, entre otras cosas, Juan Pablo. El futuro es hoy. La urgencia de preparar a los estudiantes para el siglo XXI. Vamos a hablar ahí de...